Al final Pedraza Gilor está en casa, una vez más bienvenido Oye, tengo que decir algo El encuentro con Hilda Ravilero en este programa, el viernes Ha movido todas las redes Y hay muchos mensajes que acabo de llegar y nos acabamos de encontrar Pero te los haré llegar porque son mensajes muy bonitos Fue un programa muy emotivo Y la gente, ese encuentro le llegó mucho Lo que está preguntando la gente, Ginori, porque estamos hablando del libro Y tengo muchos mensajes también que la gente dice ¿Dónde compro el libro? ¿Dónde está el libro? Los libros Los libros, porque son dos El libro no está en ninguna librería ¿Y cómo se compra? Está en Amazon.com Y cuando lo voy a buscar, ¿qué es lo que pongo? Puedes Pedraza Ginori, Memoria Cubana, entras en... Y ahí está Y cómo entras porque... Y te lo ponen en la puerta de la casa en 48 horas Te lo llevan a tu casa Oye, Ginori, ven acá No hablamos de cómo tú llegaste a este mundo Es decir, cómo tú trajiste gente, sí Pero cuando arrancamos, nunca dijimos cómo tú arrancaste Mira, yo arranqué Radio Progreso Ok Yo estaba en la publicidad La publicidad se acabó Llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la publicidad Ok, ok Se acabó el café cachita, se acabó todo Se acabó el café cachita ya, ok Y entonces, me quedo sin nada Y alguien me dice, están buscando a un director en Radio Progreso Ok Era para hacer un programa femenino Tenía que ser mujer Y yo me paré en la puerta y dije Yo quiero ver aquí al director de esto ¿Sabes cómo se dijo? Ya Y entonces, pasé para allá y le dije al tipo Oye, si una mujer puede ser eso, yo puedo serlo también Claro Y ya está Y el tipo me vio tan descarado Que me dijo, ven para acá Y me dio, empezó a poner en programa musical Eso fue, el inicio de todo fue Radio Progreso Ok El tipo se llamaba Celestino García Suárez Ok Que era el padre de un camarógrafo que tienen ustedes por acá Ok Celestino Ok Y yo le debo todo Celestino empezó todo Y entonces empiezo en Radio Progreso Y empiezo a hacer programas dramáticos Algunos Me imagino que ahí conociste mucha gente Y me dio la oportunidad fabulosa De estar en contacto con programas musicales Fue un programa que a mí me encantaba Que yo lo oía Que se llamaba Sola Contigo Ok Elena Urque M.Solís Luis García Ok Luis García Que lo conocí también Fabuloso Los tres eran trece Entonces, me sentaba en la cabina Oscuro Y a oír a Memes Figúes de Belén Eran ídolos Ok Para mí Memes eran ídolos Y entonces Pasa un tiempo Yo empecé a hacer Algunas canciones así Me paso un fin de semana Intenso en Baradero Ok Donde pasaron una serie de cosas Y vengo para abajo Y hago una canción Le he tres músicas a mí Y entonces un buen día Pasó Pasó el tiempo Y Memes me canta la canción A Memes la cantó Yo estoy Es como si Michael Jackson Te cantara Y así mismo es Entonces yo estoy De asistente de dirección De Rifate En un programa Y llega el cuarteto Y dice Pedracita Me decía Pedracita Ven para acá Que te quiero enseñar una cosa Y me saca al pasillo Se sienta en el piano Y te ponen la canción Y yo Pero en el libro Que volvemos a decir Que está en Amazon Tú le dedicas a Memes Un capítulo especial Y para mí Es una de las cosas Que se llama Memes mucho con demasiado Exacto Pero es muy valiente De tu parte No El problema fue Que cuando pasa el tiempo O sea Yo trabajé con Memes En el teatro musical En algunos programas Empezaba mi carrera Y él era Bueno Un fenómeno Y seguía siendo mi diudor Ok Y entonces cuando Viene El problema De la sanción Que le metieron En realidad Nadie sabía Por qué le habían metido La sanción A mí me lo sanciona A 18 años Lo sancionan Lo sancionan Y entonces el tipo Rompa el récord O sea Nadie estuvo tan Planchado Como le decía Como Memes Estuvo 18 años Hasta que le permitieron Saber Y en ese tiempo Los directores Que estábamos Empezando Y qué sé yo Que Qué cosa hubiera Que ellos Pero no podía hacer Nada de otro mundo O sea No podía hacer Cuando decían Oye Fulano está en la lista negra Obvía de eso Y en ese capítulo Tú le pides a él Disculpas Yo creo que nosotros Yo por mi parte Sentí un gran complejo De culpas Porque hubo Alguna gente Como Elena Como Rosita Que estuvieron ahí Con él Y nosotros Como que nos Tanqueamos un poco Pusimos El interés personal Meme Y como decía La canción Más o menos Pedraza Era una canción Que arrancaba Diciendo Una voz Escondida De pronto De pronto Estés cubierta Ya se abre la puerta Que cerraba mi vida Y ya se abre la puerta Y ya se abre la puerta Y ya se abre la puerta hermosa, hasta ayer nuestro tiempo perdido, desde hoy hay un sol renacido, la verdad que pedí, la razón que buscé, ahora sé que es posible encontrar, el amor, el amor ha llegado, las campanas al fin han sonado, llamaré conmigo, todo el mundo saldrá, ella es mía la felicidad, el amor, el amor ha llegado, las campanas al fin han sonado, llamaré conmigo, todo el mundo sabrá, ella es mía la felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad. Esto no se me hace. Gracias. ¿Qué momento? Gracias, mía. Eso no se me hace, me va a matar de corazón. Yo creo que estás muy emocionado también. Sí, fue muchos años. Yo creo que estos son de los grandes momentos que a mí me regalan la verdad. Hay una cosa, él no solamente la cantó, sino que la metió en el disco, después cuando cambió el corte y entró el torteiro, siguió cantando, y él cantaba cosas de él, y aparte de la Rinaga o de alguien más, de aquel muchacho, Carlos Quintana y punto, dos o tres, y me mete, que yo era un aficionario, me iba a pasar, me iba a pensar que Meme Solí me iba a cantar una canción. Meme, tú pasaste muchísimo, y todos nosotros lo sabemos, y el capítulo de Ginori a mí me estremeció mucho cuando supe de él y te lo dije. Sí, tremendo, tremendo. Y te convidé a leerlo, te dije, yo me lo leí, todavía no me pude dormir cuando hablamos, me dijiste, ya yo lo había leído, y ahora te pregunto, Meme Solí, ¿qué hay de respuesta a eso en tu corazón realmente? No solo a Ginori, a tanta gente, que fue en ese momento quizás no pudo estar a la altura de lo que tú esperabas. Yo sabía que Pedraza, los sentimientos de Pedraza, yo sabía que eran los sentimientos por mí, y ahí había una represión que imagínate, no se podía, no se podía. Y yo, date cuenta que yo presenté para salir del país en el momento de más fama del cuarteto de los memes. Entonces eso fue un bombazo que ellos no me perdonaron nunca. Y a lo mejor yo le dije, bueno, yo me quiero ir de aquí como sea en un sillón de ruedas, pero me voy a ir. Y entonces, después de ver que salí y que gracias a Dios he podido realizar mi carrera aquí, que es muy difícil, porque para nosotros los artistas es muy difícil, no tenemos patria, no tenemos nada. Entonces tenemos que luchar más duro que en otros lugares. Pero gracias a Dios he triunfado y en España me quieren muchísimo y aquí en Estados Unidos, que es mi patria actualmente. Y Pedraza siempre ocupa un lugar, no solo en ese, en el que estaban cantando las muchachas ahora también, de Oh, ven a decir, yo lo monté al final, que tú nunca me lo viste, pero lo vi en Santa María del Mar, con el cuarteto de los cuatro. Con los cuatro. Yo hacíamos ese. No lo sabía, no lo sabía. Oh, ven a decir. Y entonces, mira a las muchachas de mi cuarteto de aquí. Bienvenidas todas. Muchísimas gracias. Tienes un evento, Meme, ¿verdad? Un evento, sí. A ver, hablemos de eso. Bueno, esto, en realidad hay una más que vine para los de Pedraza. Yo lo sé, pero quiero también. Pues si metemos la cuchareta no viene mal. No hay cuchareta nunca. Entonces, pues el día 24 de septiembre voy a estar, antes de irme para España, en mi semidespedida siempre que hago, en el Artime, con un show grande, con una estrella grande de México que se llama Rodrigo de la Cadena, que es un muchacho que canta y toca maravillosamente, con Malena Urque, con Lena, Lena, con Vanessa Formel y con Ania Linares, la muchacha de mi cuarteto, la orquesta, todo el mundo. Va a ser grande. Así que tú no vas a estar aquí ya. No. Hombre, María, viejo. Pero creo que te quiero agradecer muchísimo, Memes, por tu sencillez, por tu grandeza, por el ser humano que eres. Pedraza, gracias por regalarle a la televisión tanto y por este momento bonito. Esta es la una feliz de América TV. Esta es la vida, Memo. Ya regresamos.